Y ahora nos vamos a Costa Rica porque en ese país lanzaron una nueva moneda virtual, el Ecolon. Con esta iniciativa se busca incentivar a la población a reciclar mucho más. Vamos con nuestra compañera Sofía Alvarado. Así es Gustavo, nos encontramos en la capital de Costa Rica, en el Cinema Gali, donde es el lanzamiento del Ecolon. Esta es una moneda virtual con la que se espera incentivar a las empresas y a los ciudadanos a que reciclen, pero ¿cómo funciona esto? ¿Cómo vamos a incentivar a las personas? Así nos explicaron cómo es que vamos a incentivar a la población. Ecolones, que es un emprendimiento social liderado por Próxima Comunicación y avalado por el Ministerio de Salud. Básicamente Ecolones es una iniciativa que lo que busca es aumentar la captación de material reciclado como punto número uno, pero también crear más conciencia en las personas de un consumo más sostenible. Básicamente el proyecto lo que hace es que yo soy un usuario, reciclo todos mis materiales, por ejemplo botellas de plástico, de vidrio, tetra, aluminio, etc. en mi casa, los separo, los limpio y los guardo y luego los llevo a un centro de acopio que está afiliado a Ecolones y en este centro de acopio me dan Ecolones, que es una moneda virtual a cambio de mi material reciclado y separado y limpio. Con esos Ecolones que yo recibo en el centro de acopio, yo puedo accesar a descuentos en la página Ecolones.cr.com y esos descuentos los puedo cambiar por productos, por servicios o por experiencias. Todo esto a través de las empresas patrocinadoras del proyecto. En fin, todo lo que vamos haciendo es un ciclo donde se van uniendo desde centros de acopio, que son los que van a obtener el material y le van a dar el proceso adecuado, como empresas que ya dentro de su sistema de gestión hacen una estrategia de sostenibilidad, por ejemplo FIFCO o Florex, y empresas que también tienen productos sostenibles o experiencias que pueden darle a la persona un valor agregado por el material que están dando. Al final lo que queremos es incrementar el volumen de reciclaje en el país y lo hacemos a través de incentivos. Y bueno, la viceministra de Salud también estuvo acá presente y nos dijo un poco lo que opinaba sobre esta nueva iniciativa aquí en Costa Rica y además de eso nos explicó una ley que fue emitida en el 2010 que promueve el reciclaje en las municipalidades aquí en el país centroamericano. Sí, bueno, esto viene a ser una estrategia más de las que hemos trabajado en el marco de la alianza público-privada para lograr nosotros esa conciencia ciudadana y conciencia ambiental y hacer que la población cada vez recoja más residuos. Es importante porque con esta estrategia no solamente nosotros motivamos la separación selectiva y la recuperación de residuos a través de estos incentivos, es una estrategia de incentivos, de colones, sino que también en esa plataforma se van a mostrar productos que son ecosostenibles. La ley de gestión integral de residuos creada en el 2010 tiene como objetivo que la población maneje de manera integral los residuos, es decir, es una gestión integral de los residuos. Esto implica entonces que los residuos se separen selectivamente desde la fuente, esto impacta positivamente a la salud por cuanto a todo lo que impacta negativamente en el ambiente, impacta a la salud y si logramos limpiar este país con la gente recuperando los residuos selectivamente y la municipalidad es, por supuesto, recuperando oportunamente estos residuos y la gente llegando a los centros de acopio. Utilizando esta plataforma creo que nosotros podemos avanzar muy rápido. Y bueno, para todos los interesados en proteger el ambiente y formar parte de esta iniciativa, de esta nueva moneda virtual Ecolones, es importante que ingresen a la página web www.ecolonescr.com y ahí se van a poder informarse de cómo formar su nueva cuenta, de cómo crear su billetera virtual y de todos los productos y experiencias que van a tener disponibles a partir de este lunes. Volvemos con usted Gustavo que tiene más información. Gracias.